Mi nombre es Alexandra Andrade, estudiante de Física 1 del Paralelo 7, y hoy hablaremos sobre vectores unitarios. ¿Qué es un vector unitario? Es aquel que tiene módulo 1. Puede emplearse para definir el sentido positivo de cualquier eje. Así, para los ejes cartesianos X, Y y Z, se emplean los vectores Y, J y K. Explicación Como podemos observar, tenemos nuestro eje X, nuestro eje Y y nuestro eje Z. Imaginemos que tenemos un punto a lo largo del plano XY de coordenadas 1,2. Este vendría a ser nuestro vector 1 en X y 2 en Y. Otra forma para mostrar nuestro vector es con los vectores unitarios, donde este es nuestro vector unitario, el cual se mencionó tiene una magnitud de la unidad. Observemos nuestro vector unitario a lo largo del eje X, el cual tendrá una coordenada de 1,0. Si queremos que la coordenada sea 2,0, debemos duplicar su longitud y esto se hará multiplicando el vector por un escalar. Si queremos que nuestro vector tenga coordenadas a lo largo del eje Y, colocamos el vector en esta dirección. Podríamos igualmente duplicar su longitud multiplicándolo por un escalar. Esto es solo en un plano XY de dos dimensión, pero sabemos que tenemos una tercera dimensión, en nuestro caso el eje Z, por lo que tendríamos tres vectores unitarios a lo largo del eje X, Y y Z, los cuales serán denotados por Y, J y K respectivamente. Entonces ahora un ejemplo de un vector en tres dimensiones. Tendremos las coordenadas 1 en Y, más 2 en J, más 1 en K. Y este será nuestro nuevo vector. Gracias por su atención.